La gloria de Dios está sobre ti Entre la oscuridad, Él se levanta, Él se aparece La gloria de Dios está sobre ti Todo reino y nación podrán ver tu luz Podrán ver tu luz La gloria de Dios está sobre ti Entre la oscuridad, Él se levanta, Él se aparece La gloria de Dios está sobre ti Todo reino y nación podrán ver tu luz Resplántese, pues ha venido tu luz Resplántese, hoy no se envuelve su esplendor Resplántese, brillando más que el sol Resplántese, con la gloria del Señor Oh 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 Dios está sobre ti, todo reino y nación, podrán ver tu luz, podrán ver tu luz Resplandece, pues ha venido tu luz Resplandece, hoy no se vuelve su esplendor Resplandece, brillando más que el sol Resplandece, con la gloria del Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Resplandece, pues ha venido tu luz Resplandece, hoy no se vuelve su esplendor Resplandece, brillando más que el sol Resplandece, con la gloria del Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pues ha venido tu luz Resplándese, hoy no se vuelve su esplendor Resplándese, brillando más que el sol Resplándese, con la gloria del Señor